Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito y enviandoos un super saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis mirar. Hoy, que es para social media básicamente, estamos hablando de más de 1300 banners, posts, carrusels, un montón de cosas para social media en PowerPoint. ¿Por qué es gratis? Es gratis para mi lista privada. Es un producto mío, es un producto propio, lo he mandado a hacer con mi equipo de diseñadores y es para mi lista privada. También lo tengo a la venta para el mercado anglo. Este producto no lo he sacado aún para el mercado en español, sino únicamente para el mercado anglo. Os lo voy a presentar ahora mismo, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me metas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Y sin más dilación, déjame presentarte este producto que es mío, que es propio y son más de 1300 banners y posts y templates para social media. Esta es la página de ventas porque, como te confirmo, no lo tengo todavía en español para el mercado latino. Y te voy a presentar la página que ha preparado mi equipo para el mercado anglo. Es este, se llama Social Wizard Design y son más de 1300 diseños y plantillas promocionales para nuestro tráfico en social media. ¿Lo ves? Es este. Esta es una muestra de lo que son las squares o las cuadradas. Todas están hechas en PowerPoint, 100% editables. Todas las imágenes son libres de derechos. En fin, está muy bien, está genial. No es porque sea un producto mío, pero está muy bien. Mira a veces esto, el promo banners. Para casi todos los nichos es para negocios pequeños, small business. Todo lo que sea small business, negocios locales y tal, y quieran un servicio de imagen para ellos. Bueno, pues aquí tú tienes plantillas de todo tipo para todos los negocios. Mira, 610 diseños para poses social media. Como ves, son para negocios, básicamente. Aunque tú lo puedes usar para negocios digitales también, pero son básicamente para negocios físicos. ¿Ves? Ahí está. Súper bonito. ¿Ves? Muy bien trabajado. Pues el equipo de diseño va a trabajar muy bien. 205 diseños para social media stories o historias. Mira, este es el acabado final. Son muy bonitas, son colores muy atractivos. Estos, muy bien, están geniales. ¿Qué voy a decir yo? Estos son los carruseles. Esos son los feed. Son feed de carruseles, porque también están los content carrusel. Estos son los feed. Están muy bien hechos ahí. Y luego están los content. ¿Ves la diferencia? Son diferentes. El gris puzzle. En fin, hay muchas cosas. Unos cuantos videos. Está ideal para todos estos. Y son súper fáciles de editar porque están en PowerPoint. Estoy dando los derechos de desarrollador, lo cual significa que tú lo puedes usar para personal, para tu negocio o para comercial. Es decir, tú puedes vender el resultado de las plantillas, pero las plantillas te empiezan no visual. No se pueden vender porque esto no es un PLR. Esto no es un PLR. Es un producto final, terminado, el cual tú puedes, si quieres vender el servicio a negocios locales, tú te quedas con las ganancias, pero no puedes vender la plantilla en sí misma. Solo el producto final, el JPG, el PNG, el PDF, el que quieras. 37 dólares, lo tengo a 37 dólares, pero para mi lista privada va a ser completa y totalmente gratis. Os voy a mostrar por dentro cómo es. Una plantilla, una, porque son miles de plantillas, así que no podía mostrárnosla. Voy a abrir ahora mi PowerPoint. Este es PowerPoint. Voy a hacer un poco más pequeño, a ver si podemos verlo, la plantilla completa. Bueno, está más o menos ahí, es PowerPoint y divulgar. Yo pongo siempre los grids, me costumo a trabajar con grid, pero tú si quieres lo puedes quitar en ver, en la vista. Le voy a quitar las reglas, las líneas y cuadrícula y las guías. Ahí ya se ve el resultado final. 100% editable, si yo pongo esto, aquí me lo pone, yo puedo cambiar el color. Vamos a suponer que quiero un color azul, verde. ¿Ves cómo va cambiando ahí esto? Cuando yo me posiciono, 100% editable. Tú puedes elegir el color que tú quieras o los de aquí abajo. ¿Ves? No tienes que sufrir por este tema. Los textos igual son editables. In 300, template, bla, 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 bla. Todo, cada elemento es editable. Cada elemento por separado. Entonces tú ya puedes hacer lo que tú quieras. Está en diferentes tamaños. Este es un tamaño de pantalla completa. Luego tenemos este otro. ¿Veis? Este es otro tamaño. No he habilitado la edición, lo he dejado ahí simplemente para que lo veas. Y es muy facilito. Es PowerPoint, mil vulgar. Y no te tienes que dar mal absolutamente para nada. Social Wizard Design, 37 dólares gratis para mi lista privada. Si estás en lista privada, corre ya sabes dónde y ahí tendrás el acceso. Ve descargándolo por partes o conforme vayas necesitando porque la verdad es muchísima información. Son muchísimos archivos. Son muchas plantillas y las puedes comercializar. Insisto, no la plantilla en sí misma porque no es un PLR, pero si los resultados, si tú quieres vender a tus clientes el servicio con este tipo de producto, bueno, pues adelante. Eres libre de hacerlo sin ningún problema. Si no estás en lista privada, hombre, pues suscríbete porque con un precio muy accesible cada mes y un pequeño fee de entrada, tú puedes tener acceso a un montón de productos que son realmente interesantes para que tú puedas generar ingresos sin necesidad de pagar absolutamente nada. Lista privada gratis para vosotros, los demás, si no quieren, bueno, voy a dejar el enlace aquí abajo en la descripción del video para que podáis adquirirlo a un precio muy, muy accesible de 37 dólares. Y si eres parte de mi lista de suscriptores, vas a tener un descuento especial. Si eres parte de mi lista de suscriptores, tú me escribes, Betty, soy parte de tu lista de suscriptores y quiero el descuento para este producto. Únicamente durante el mes de noviembre vais a tener un 50% de descuento. Si estás en mi lista de suscriptores, 50% de descuento y si no, bueno, pues ya lo siento, vas a tener que pagar el precio completo de 37 dólares. Bueno, Marketer, me voy a despedir, lo voy a dejar hasta aquí. Era un video muy, muy rapidito solamente para mostrarte este fabulosísimo producto. Ahora que estamos en las fechas de Black Friday, de Navidades, de Año Nuevo, los comercios requieren muchísimo material gráfico y es muy fácil hacerlo sin que seas diseñador con estas plantillas que son realmente bonitas e impactantes. Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Te envío un abrazo muy fuerte, te agradezco el tiempo que has tomado para ver este video y recuerda, Marketer, que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! ¡Vamos!